Deberían haber cogido una avioneta y haber, no sé, pilotado así un poquito por encima de España a ver si existe Murcia, tío, porque yo no sé si eso existe, tío. Yo lo he escuchado mucho en Leyenda Urbana, de chico, mi abuelo me hablaba de Murcia, tío, de señores murcianos, yo diría, no, tío, qué... Bueno, pues vamos a empezar el podcast con unas cuantas preguntas, si se les pueden llamar así, porque hay un par de preguntas un poco especiales aquí. Sí, la primera pregunta que tenemos es, ¿hay alguna rivalidad entre los miembros del grupo? Sí, sí que la hay, yo sí enfadado con Naranjito, tío. ¿Quién no está enfadado con Naranjito? Escúchame, Naranjito, Naranjito caga pa'entro, pa' todo el espectador que lo escuche, Naranjito caga pa'entro, chavales, pa'entro, ¿sabéis lo que es caga pa'entro? Pues Naranjito lo hace, lo puede explicar. Juanan, escúchame una cosa, yo contigo no me meto, yo contigo no me meto, yo sé perfectamente que tú eres un adicto a comer pañales sucios de bebés que tienen síndrome de Down, así que, oye, yo... ¿Cómo? 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 ¿Cómo quiero explicar? No, 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 espera, espera, espera. Quiero explicación sobre eso. ¿Qué tienes que decir, Juanan? ¿Qué que tengo que decir? Uff, hostia, ¿eh? ¿Qué tengo que decir yo a esto, tío? Que eres maricón, Naranjito, ya está, no tengo más nada de decir. Anoche no decía lo mismo, guapetón. Hombre, era porque mordían las cosas como son, hermano. No acababan mordían. Ahí mientras acariciaba su bajo y me decía, ojalá algún día ser un buen guitarrista, y yo, cállate, que eres bajista puta. Pues sí, se resume básicamente en la respuesta que ha dado Juana en esta pregunta, la verdad. Yo no tengo más callada. Que no te hemos picado, que no te hemos picado, coño, que nos queremos un short. Esa es, esa es, mucho amor. Me meto yo con Naranjito y porque es bajista, nada más. Bueno, que tú tendrás un conservatorio en clarinete y en guitarra, pero ¿cuál se has tocado? A ver. Pues mira, hermano, la verdad, yo no lo sé, tío. No me acuerdo ya ni si era de tocar la puta guitarra. La verdad, tengo ahí abandonada, tío. Me iban en ese 470B. Que, de hecho, algún día lo voy a retomar, tío, pero es que, sinceramente, tío. Mira, yo te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Tú tienes un puto kebab precioso, te lo has comprado, lo tienes calentito, con patatas y una Coca-Cola, tío. Y lo tienes en tu frigorífico, bueno, en tu frigorífico no, porque entonces no estaría caliente. Lo tienes fuera, ¿vale? Y dentro de tu frigorífico tienes una ensalada de esta, de esta zarrapastrosa de Mercadona. ¿Tú qué te prefieres comer, tío? Pues me como las dos. Las dos. Oye, si tengo hambre... Yo prefiero comer el kebab. No te estoy diciendo que la guitarra es una ensalada C zarrapastrosa, ¿me entiendes? Pero sí que es verdad, tío, que desde que, no sé, tío, desde que me metí en el mundo de los guturales, tío, pues lo prefiero. Juan, la troza de mierda, te odio. Los problemas los solucionamos luego en la cama, tío. Ya, pero moneto la almohada. ¡Porque me almohada! Moneto la almohada. A ver, siguiente pregunta, que es una pregunta, mi opinión bastante interesante, que da mucho de qué hablar. ¿Cuándo vais a tocar música de verdad? Preguntan. Y yo solo tengo una... A ver, tocar la batería tú. Exacto, yo solo tengo una cosa que responder y es cuando tú aprendes a tocar bien la puta batería, Nosotros sacaremos música de verdad. Yo tengo que responder algo acerca de esa persona. Adelante. Pues mira, no sé quién ha formulado la pregunta, pero... Esa es. Ah, me quedas en aire. Esa es. Beatbox progresivo. Claro, tío. Ahora faltaría el... Vamos a ver un poquito de gents de fondo, tío. Un par de palmas flamenqueras de fondo y por qué no, tío. La intro de JoJo's ahí también. Esa es. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. Una pregunta también muy interesante. Que dice... No. O sea, la pregunta es... No. Ya. Sin punto ni nada. O sea, no. No, sin punto. Conciso. ¿Pero a qué se refiere con no? No. Pues no lo sé. O sea... ¿Cómo que no, tío? ¿Cómo que no? No. O sea, no sé muy bien tampoco cómo deconstruir esto, ¿no? O sea... No. Yo tengo que... No, a lo mejor dice niños obesos. Claro, pues hay siglas. Carlos. Sí. ¿Puedo responder al no ese? Por supuesto. Al que ha dicho que no, me cago en tu huerto ecológico turbo zorra. No te creo. Maravillosas palabras. Maravillosas. Es que se ha putado una zonagasia, tío. Aquí intentando no llorar. A mí tú me haces gracia, Juanan. Gracias, hermano. Es normal. Creo que me río de ti, payaso. Ah, vale. ¿Te hablas de por el peón, tío? Arriba del micro. Pero no te ha escuchado, porfa. Que si estás hablándole a un espejo. No, por favor, gracias. ¿Para cuándo una nueva canción? Sí, eso me pregunto yo también. Pero, por suerte, vamos a sacar una nueva canción antes de lo que parece. Ya casi todas las cosas están preparadas para ponernos a grabar seriamente. Y una vez que empecemos a grabar, ya va a ser hasta el puto final. Vamos a ir a tope. Queda menos de lo que parece, eso sí. Sí, queremos currarnos mucho el vídeo de esa canción. Y a lo mejor eso es lo que nos va a frenar un poco. Pero sí es verdad que nueva canción va a estar terminada antes de lo que pueda parecer. Coño, colaboración hasta con Cristina Aguilera, ¿sabes? Ya ves. Bueno, realmente no sé cuándo llevo, porque llevo sin tocar el bajo. Bueno, el bajo sí, pero sin tocar las canciones te iba fácilmente un mes. ¿Y cuánto llevo sin tocar los cojones naranjitos? Desde que tú naciste. Ya. Y ya me ocupaste el puesto. Joder. Es un honor, ¿eh? Yo me cago. Aprendí a responder por fin, coño. Aprendí a responder a que no me dejase. Vámonos un loco más para la cámara. Chavales, estoy en un dilema de existencia ahora mismo, tío. Adelante. Hay poca iluminación en mi cuarto. Estoy descalzo y se me han caído tres alfileres al suelo, tío. Tengo miedo. Es una trampa de sal. Pues a la ventana. Sí, tío. Es una puta trampa de sal, tío. No, trampa de sal ha sido antes, tío. Haciéndome el puto almuerzo. Que había una araña más grande, macho. Yo tenía un guizo, macho. Era enorme. ¡Gorda de cojones! Y se movía poquito a poco, poquito a poco. Yo al lado del horno, tío. Que estaba cogiendo ya hasta el cuchillo cebollero. Diciéndole apuñalo, apuñalo la pared. Pero no, no había huevos. Araña australiana, se podría decir. Yo qué sé si australiana no. Pero te digo una cosa. Joder, me cago en la puta. Sin palabras, tío. Son chungas, ¿eh? Me ha mirado mal y todo. Me ha dicho fuera de mi puta casa yo, perdona. No me acuerdo qué anuncio de coña iba sobre arañas. Que decía, rollo, si ves una araña no la mates. No, cógela, que son cariñosas, no sé qué. Y ese anuncio lo censuraron en Australia. Normal. O en Brasil, tú, que hay una que es la anti-brasileña, que es una hija de... Cuidado con el Amazonas, que está por ahí, ¿eh? Hostia. Bueno, lo que queda de él, lo que queda de él. Eso me lleva a que nos estamos cargando el planeta. Por tanto, el tema del podcast de hoy. Marte, ¿qué opináis sobre esta misión que acaba de empezar con el Falcon 9? Creo que se llamaba el cohete de SpaceX, de Elon Musk. Pues... Yo la verdad pienso, tío, que más que haber hecho lo que han hecho para ir a hacer la expedición, más de esto, coño, que van a ir los de SpaceX, tío. Deberían haber cogido una avioneta y haber, no sé, pilotado así un poquito por encima de España a ver si existe Murcia, tío. Porque yo no sé si eso existe, tío. Yo lo he escuchado mucho en Leyenda Urbana, de chico, mi abuelo me hablaba de Murcia, tío, de señores murcianos. Yo dije, no, tío, qué coño. Pero es que, ¿sabes por qué no lo hacen? ¿Por qué? Coño, porque lo tienen que mantener en secreto. O sea, es como el Área 51. O sea, que me estás diciendo que Murcia es el Área 51 de España. Todavía ni siquiera eso, porque al menos sabemos que el Área 51 existe, pero en Murcia tenemos ahí la incertidumbre de que no sabemos si existe o si no existe. Pero tenemos ahí a los gobiernos de todo el planeta que no nos lo quieren decir. Contra la sombra y contra el atreo, migeriano, me dijeron, fuera de aquí, macho. Estaba pasando con el coche. Me dijeron, fuera, fuera, fuera. Digo, ¿qué coño pasa aquí, tío? ¡Fuera de aquí! Claro, coño, es que es eso. La gente está aquí pensando que si el coronavirus, que si las torres de 5G, que va, que va. Murcia. Que pongan una en mi casa, tío. Ojalá. Que vuelva un necrófago del Fallout, tío, guapo. Life goals, la verdad. Oye, eh... O sea, va a venir un murciano a ver. Pero si no existe, es como los paraguayos. Me quedo más tranquilo. A ver, yo lo que pienso de Marte, sinceramente, pues habla mucho del tema este de que en algún momento no pueda sostener la vida y que en algún momento haya que tirar para otros planetas. O sea, que yo veo muy inviable porque ya es que se ve por la distancia del Sol y todo eso, que Marte es el único planeta con vida. Así que, básicamente, que admite una vida más o menos cualificada, al menos para nuestra especie. Marte está ahí en el límite de la franja habitable. La Tierra también está en el límite de la franja habitable. Pero la Tierra tiene que ver las bolas. ¡Joder, Juanan! ¿Por qué? She totally likes the balls. De hecho, el problema es que yo creo, sinceramente, a lo mejor es un poco negativo lo que voy a comentar, pero que yo creo que a la humanidad no le va a dar mucho tiempo a colonizar. Yo creo que nos vamos a ir todos a la mierda antes. Nos vamos a matar entre nosotros. Existiendo Cádiz, existiendo Málaga, ¿quién coño es Echere y a otro planeta, tío? Y yo te vas allí con la playita puta madre, ¿sabes? Cuando Málaga se convierta en un nuclear fallout, ¿qué vas a hacer? Yo, o mejor, tío, grindeas experiencia, te pillas la servo a Madura X-01 y a tomar por culo, ¿sabes? Si no os unáis a la hermandad del acero, por favor, no me seáis pussys. No, 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 no. Tío, venga, otro alfilé que se cae al suelo. Por eso que... Hablando de posible vida y de lo que harán los humanos en el futuro, un tema así un poco de controversia. ¿Vosotros creéis en la vida extraterrestre? ¿No digo vida extraterrestre como el típico modelo de alguien del Área 51, verde, con ojos grandes, antropomodos? No, coño, que si hay más vida aparte de nosotros, aunque tengan forma de prepuceo mutilados. Exacto. Yo creo que sí, tío. Yo creo que sí, por cojones. Que el universo es muy grande para que nosotros seamos los únicos putos mierda que tenemos vida, ¿sabes? Claro. Opino lo mismo. Lo que dice Juanan, que al fin y al cabo es un universo muy vasto y no podemos ser los únicos. Claro, coño. Y no se sabe cuántas estrellas más hayan que admitan vida. Bueno, la estrella no sé si realmente es la que posibilita eso o no. Eso ya será dependiendo de cada planeta. Sí. Pero seguro que tiene que haber, pero a lo mejor, yo lo que antes sí que tengo pensado es que, a ver, hay filósofos que dicen que entre otras cosas el lenguaje es lo que cambia la forma de pensar. O de plano su cultura, porque no sabemos si tiene cultura. O sea, a lo mejor no hace lo mismo que nosotros, a lo mejor no tiene las mismas costumbres que nosotros. Entonces, en caso de que la humanidad, que lo dudo mucho, quiera ir más lejos del Boyaker 1 de tal forma que se pueda hacer contacto con otras, sí, con otras especies, pues a saber cómo sale la cosa. Porque a lo mejor no piensan lo mismo. Yo creo que sí que la hay, pero que no estoy muy seguro yo de que sería buena idea conocer a esa nueva. Yo recuerdo que vida es literalmente un conjunto de aminoácidos y proteínas que se duplica a sí mismo porque tiende a funcionar así. Por la estructura molecular, o sea que no hace falta que sea inteligente ni mierdas para que sea vida. Al principio de la tesis que estabas dando, tío, me había sonado como un anuncio de Pantene, tío, te lo juro. Aparte decir sin parabenos y sin su puta madre. Pelo más rizado tú y brillante al sol. Claro. Entendiendo cómo se originó la vida, al menos en el planeta Tierra, que es con lo de esto de la sopa primigenia y tal, que se han hecho experimentos en los que con circunstancias parecidas a cómo era la Tierra entonces, se han originado en laboratorios adecuados. Y las proteínas. Una vez entiendes eso, te das cuenta de que la vida no es, es decir, es raro porque necesita mucho tiempo, pero realmente tampoco es algo tan raro a lo largo de millones y millones de años que nos surja. Es lo que hemos dicho viendo tantos planetas, tantas putas estrellas y que conocemos una cantidad de universo increíble y al parecer solo conocemos como el 6% o algo así. O sea que cómo coño no va a haber vida en otros sitios. O sea, hasta creo recordar que en el universo se ha encontrado flotando ADN y proteínas. Joder, tío. O sea, es que es a lo que tiende la materia, por así decirlo, en parte. Lo chungo será cuando se han... cuando estamos hablando de que a lo mejor también pueden existir especies que no tengan la necesidad de vivir en planetas. Que eso no sé si se puede dar, porque claro, en esa casa serían especies que no tendrían ni que respirar. O sea... Es que ahí está el problema. Somos máquinas. No generamos energía de la nada. A no ser que fuera alguna especie de hibernación extraña. Pero es que si estás en el espacio no absorbes ninguna materia que puedas transformar en energía. Aunque por simple evolución sea imposible de que puedas aguantar las circunstancias del espacio porque tu especie no ha evolucionado ahí. Aun ignorando eso, sería imposible o casi imposible. Yo creo que vida realmente progrese en lo que es el vacío. Que no está vacío, pero bueno. Tengo una cosa, Carlos. Tienes que pensar, tío, que el ser humano es inteligente y se la puede apañar de muchas formas. Nosotros no actuamos como, por así decirlo, sobre unos raíles. Lo que han hecho muchas veces, tío. Esto que se ha hablado... Bueno, yo no tengo ni puta idea de esto, pero lo típico de que están plantando árboles así dentro de una cúpula para que generen oxígeno. Ahora mismo quizás eso sea un poco inútil, ¿no? Pero, Kiyo, quién sabe. A lo mejor en un futuro, tío, si se pudiera llegar a generar oxígeno de manera artificial y crear como una especie de atmósfera artificial, yo creo que sí. La cosa es cuántos años tienen que pasar para eso, tío. Yo, sinceramente, no creo que ni yo, ni mis nietos, ni los nietos de mis nietos vayan a ver el paso. Por lo menos para evitar ahí, ¿sabes? Para decir, mira, abuelo, tengo aquí un chalet de puta madre que se ve desde aquí. Yo qué sé, tío. Marte y la Tierra, ¿sabes? No creo yo que eso vaya a pasar dentro de poco, aunque sí que es verdad que sería bastante interesante. De todas formas, SpaceX, los que han empezado todo esto de Marte y tal, creo que están planeando desde 2012 o desde 2015, algo así, modelos y tecnología para cuando lleguen a Marte, porque obviamente no solo es cuestión de ir a Marte, sino es cuestión de ir a Marte y hacer cosas allí. Hombre, claro. Entonces, tienen ya los modelos y la tecnología de las bases. Entre ellas, lo que tú estás comentando, de tener cúpulas en las que tienen sus propios ecosistemas, por así decirlo. Coño. Una vez tienes plantas en Marte, tienes oxígeno. Así que, ya está. Ahí se llevan a 27 jardineros expertos. Ya ves tú. A partir de ahora la jardinería se estudiará en la universidad y tendrá no sé cuántos másteres. Claro, tío. Jardinería marciana. Es genial. Seguro que es jodido, porque tienes que estudiar en plan material. Imagínate Naranjito, tío. Toda tu familia ahí. Oh, mi niño, que se ha graduado yo no sé qué, yo no sé cuánto. Te acercan y dicen, ole tú, cone, ¿de qué te has graduado? Y tú, soy jardinero, por fin. Soy jardinero de Marte, chavales. Venga, toma por culo. Creo recordar que una vez ya consigan ir a Marte y volver con seguridad y tal, y todo esto esté asegurado, creo recordar que tienen un plan para llevar a gente de viaje a Marte. Obviamente multimillonarios nada más. Igual que hacen con la Luna. Con la Luna creo que ya hasta tienen planeado mandar a uno de paseo por el 2021 o algo así. Un multimillonario chino, creo. Ah, cómo no. Pero eso puede estar interesante. ¿Con nosotros os irías de paseo por ahí? Yo no, tío. Yo me voy a hacer nada, tío. Yo lo que no entiendo es por qué no mandan a un astronauta que está para ir al espacio y en vez de mandar a un multimillonario. Coño, a ver, para empezar, astronautas ya los están mandando. Luego, date cuenta. Esto es como todo. Es como si me dices que por qué al Amazonas hay turistas en vez de solo exploradores. Es literalmente lo mismo. Ya, pero cañona, compadre, irte a vacaciones a la Luna en vez de con de vacaciones a la... ¿Por qué no? No seas la Luna como un país de vacaciones. ¿Qué pasa? No seas la Luna. Un país de vacaciones, no, pero un satélite de vacaciones. Óyeme, sea Luna, por favor, pon un daiquiri. Pon un daiquiri. Tronco, pero creo que no estás entendiendo que, para empezar, creo que ni siquiera aterrizan en la Luna. O sea, en este viaje al menos lo que van a hacer es orbitar en la Luna un rato y luego pirarse. Aunque llegaran a la Luna, qué puto problema había. Aterrizan, deja que se divierta el tío por ahí pegando saltos una hora y luego, venga, nos tenemos que volver, y ya está. Me parece muy raro. Que no mal, sino raro. Me parece muy raro. Pero si ya han mandado astronautas, ¿para qué quieren mandar más? Ya han llegado a la Luna. Ya han investigado lo que tenían que investigar, pues ahora, coño, van a sacar dinero de eso. Es obvio. Ya sea para futuras investigaciones o para lo que sea. Pero, cojones, habría que tener muy poca cabeza para no darse cuenta de la posibilidad de negocio que ofrece la Luna o el espacio en general. Una vez ya nos acostumbremos a todo esto de salir de la Tierra, aunque sea la órbita nada más, aunque sea simplemente quedarse en órbita, yo que sé, un par de días, ¿puedes cobrar a la gente por quedarse en una especie de hotel, entre comillas, que esté orbitando? Y le puedes cobrar lo que te salga a los cojones. Totalmente de acuerdo, tío. En verdad es una manera de hacer dinero. Bueno, también es cierto, sí. Pero la cosa es, tío, ¿qué tipo de personaje podrían permitir eso? Claro, es que hay... Pues muy pocos. Claro, es que a lo mejor que van a ir cuatro tíos multimillonarios o cinco, y luego ¿qué pasa, tío? Y tú, por ejemplo, o yo, o mi prima, la de Cueca, no sé, lo veo a un negocio, o sea, que estaría rentable. Porque, obviamente, si te vas a llevar gente con dinero, pues, hombre, si es caro, vas a generar beneficio. La pregunta es, ¿cuántas personas, aparte también que decidan gastarse su dinero en eso, pero cuántas personas se van a poder permitir eso? Si es que, no sé, yo creo que va a ser típico negocio que a lo mejor van a haber cinco o seis personas en un hotel por ahí, orbitando, y ya tomamos culo, ya está. Sí, sí, sí. Y ya hasta el año que viene más. Otra cosa que puede pasar también es, yo que sé, como con los coches al principio. Los coches al principio no se los podía permitir casi nadie y ahora están normalizados. Hombre, pues. ¿Qué pasa? Que el periodo de adaptación a esto, pues, va a ser mucho mayor, ¿sabes? Porque a lo mejor en un coche no me puedes comparar el dinero que se gasta una empresa en crear un coche que el dinero que se gasta una empresa en crear un puto cohete. Y aparte que los riesgos son mayores. Bueno, riesgos también había muchos cuando los coches. O sea, todo esto es hasta que se encuentre la forma más eficiente de crearlo. Y eso lo da el tiempo y la práctica. Actualmente, es cierto que lo que dices es que el tiempo y la práctica. Tú ponte que hay un accidente en el trayecto fuera de órbita. Bueno, que me fuera de órbita, disculpa. En el trayecto entre la Tierra y la Luna. Lo atípico de que se abriría el cohete. ¿Y qué pasa? Coño, pues igual que un avión. Si una vez se abriría en el aire, ya tienes que rezar 80.000 putos padres nuestros para que aterrice y no mate a nadie. Que a lo mejor está el cohete ahí orbitando y no pasa nada dentro de lo que cabe, ¿no? Porque está orbitando y nos impactará, pero... Pero esto es igual que un avión. Los riesgos que tienen los cohetes ahora mismo son los mismos que cuando se empezaron a crear los aviones. Un cohete es más complejo, por así decirlo, que un avión. Bueno, así que yo qué sé, añádele un par de problemas más posibles. Pero esto es como todo. Ahora se dice que los aviones es el medio de transporte más seguro que existe. Tampoco vamos a dar mucha rata con el tema del espacio y tal, que cada uno opine lo que mejor le parezca, el tiempo dirá. Yo creo que es buen momento para pasar a las recomendaciones. Así que, ¿quién quiere dar los honores? Bueno, podría empezar con el álbum que hay que leemos en el TechDeath. Es una cosa que hay que escucharse sí o sí. Ojo. Estoy hablando de un grupo que es que es una de sus bases. Quien no lo haya escuchado, pues que aún está a tiempo. Y que debería escucharlo. Aún está a tiempo para redimirse al cielo. Y este grupo es Arc Spire. Oh. Un grupazo. O sea, les vimos aquí Don Carlos y yo en... Reyes del TechDeath, sin puta duda. Los Reyes del TechDeath, unos tíos majísimos, el cantante es un fielo. Y tienen solo dos álbumes, ¿vale? Pero con... Solo con dos solo Reyes porque ya los dos han hecho unas canciones que son imposibles. O sea, imposibles. Sí, 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 sí. Jodidísimo de tocar a Arc Spire. Es lo que tiene a Arc Spire. Y os hablo de su último álbum, que para mí es el mejor. Relentless Mutation. Tiene unos toques puramente técnicos. Este álbum es pura técnica que tienen los músicos. Que eso lo hacen realmente muy pocas bandas, por lo que yo vea. Que realmente es una cosa que valoro. Porque realmente el metal es algo fundamental. Es la brutalidad. Estilo agresivo. Que es lo que le caracteriza. A ver, no digo que sea en todo momento eso. Pero es una cosa que... Es una seña de identidad. Es una seña de identidad, efectivamente. La gente que escuche metal y que se siente encerrada en su mismo estilo. Que no sea este. Les recomiendo este álbum. Porque sobre todo para empezar en el TechDeath es buenísimo. Porque es un álbum... Yo veo súper completo. Si quieres saber las canciones, pues... Preparados para llorar. Para llorar sangre, bilis y de todo. Sí, sí. Sangre. Arx Spaii fue mi primera banda de TechDeath, además. La mía fue de Capitation, ahora que me acuerdo. Que no sé qué exactamente, pero también es joder. Sí, pero... Ya está, la mía. Apuntarla. Pues, Juanan, si quieres darle Pues mira, yo en especial no voy a recomendar Ningún álbum, ni mucho menos, pero sí que Os voy a recomendar dos canciones, además son de un videojuego Espero que alguien que esté escuchando esto Sea fan de Halo, porque entonces se le van a caer la braga Más concretamente, tío, es de la banda sonora De Remaster, de Halo 2 Breaking the Covenant y Following Flight Escúchame, tío La puta polla, te lo prometo Es algo bastante satisfactorio, tío Además, teniendo en cuenta que Misha Mansour está metido Por ahí en medio, pues, joder Sí, un puto genio ese hombre Bueno, yo estaba para los fans Del Black Depresivo, que sé que estáis ahí Somos muchos Y esta es una banda que no la haya escuchado No sé a qué cojones esperáis Noné, es una banda que Hará un año Año y medio, nadie la conocía Nadie, absolutamente nadie, me acuerdo que me los encontré Por, fue por Spotify O Bandcamp, no me acuerdo, pero Es una banda que desde el primer momento que la escuché Me enamoré con ella, concretamente el álbum Dumb Chill of Life, y de este álbum voy a recomendar una canción Que es, no diría mi canción favorita Pero es su canción más completa y más variada O sea, que realmente escucha esta canción Y te queda bastante claro el estilo de la banda It's painless to let go El álbum en general es una puta maravilla O sea, pocos álbumes he visto Que tengan esa sensación De frío De soledad O sea, es un álbum conceptual que va sobre Como un hombre muere por hipotermia Congelado entre la nieve Había sacrificado su vida para ver Unas vistas que él considera, pues, bonitas Ahí en la nieve, en la montaña Es que sientes como el frío te va calando los huesos A medida que escuchas este álbum Y concretamente esta canción tiene unos momentazos Jodidamente increíbles Entonces, pues Un must listen Sinceramente Y poco más Aquí vamos a ir cortando ya el podcast No sé si tenéis algo más que añadir o... Nada, tío Que muchas gracias a todo el que nos haya escuchado Y que soy un público maravilloso Esa es Bueno, chavales Cuidaos Ya se va acabando la puta cuarentena Pero aún así no la líes mucho Venga Nos vemos Hasta luego Bye